Uranio en Corea del Norte. Al parecer el mandatario Kim Jong-un no ha parado sus actividades nucleares en este país. Pero antes de contarte la alerta emitida por la ONU, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campana de notificaciones para que sepas cuando publicamos nuestros informes de impacto. Una nueva advertencia, la Organización de Naciones Unidas encendió de nuevo las alarmas por la producción de uranio enriquecido de Corea del Norte, también por las actividades nucleares que allí se están realizando. La Agencia de Energía Atómica del Organismo Internacional advirtió que la dictadura del mandatario norcoreano está violando las resoluciones del Consejo de Seguridad. El régimen no permite la inspección de sus instalaciones. La advertencia mundial indica que Corea del Norte continuó operando algunas instalaciones nucleares de la República Popular Democrática de Norcorea, como se le conoce, donde sus actividades siguen siendo causa de grave preocupación. El informe da cuenta que desde el año 2019, cuando se realizó el último estudio, se han incrementado las evidencias que indican que mantienen una actividad, señal de la producción de uranio enriquecido en el sitio nuclear de John Bayon. La agencia con sede en Viena advierte que no ha tenido acceso directo a esta fábrica ni a ningún otro lugar en esta nación, asegurando que su estudio está basado en informaciones de inteligencia de la cual disponen, que incluyen datos públicos e imágenes satelitales. La OIEA pidió a Corea del Norte que cumpliera plenamente con sus obligaciones internacionales y cooperara rápidamente con el organismo mundial. Estados Unidos, por su parte, asegura que los esfuerzos del Estado comunista para adquirir material que puede ser utilizado en la fabricación de misiles ponen aprietos al sistema internacional.